los cantos de jesús por timothy keller abril 22 amor desordenado salmo 52 del 1 al 4 porque te jactas de maldad o poderoso la misericordia de dios es continua agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño amaste es el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua amor desordenado dog el edomita halló gracia en los ojos del rey saúl al darle información sobre david causando el asesinato de toda una comunidad de sacerdotes david confronta a dog en una crítica de su carácter jactarse no es necesariamente fanfarronear sino despreciar a otros o considerar los inferiores o tontos la arrogancia siempre conduce a la crueldad su lengua se convierte en una navaja afilada que destruye a las personas pero la fuente de toda maldad es el amor desordenado de su corazón en dos ocasiones los versículos 2 y 3 dicen que lo que él ama de lo que está lleno su pensamiento lo que lo atrae es lastimar a las personas y adquirir poder analiza tus anhelos ellos te indican aquello por lo que vives te ayudan a ver quién eres en realidad oración del día señor permíteme conocer mi corazón ayúdame a deshacerme de cualquier tendencia a despreciar a las personas permíteme vivir mi tiempo libre en oración más que en fantasear con mi propio éxito quita la jactancia de mí con una visión humilde de tu amor amén no 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 Gracias.